Siento que me voy a acabar cuando salga de aquí No me vas a volver a tener Casi nunca puedo tragar cuando tú estás aquí Me dan ganas que salgas de mí Tengo tanta fe que te muera Tengo tanta ganas de estar con tu abuela Ya casi me quedo sin molest Tengo tanta ganas de estar con tu abuela Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¿Para dónde vamos? No tengo señal, ni siquiera tengo saldo No escucho cuando canto Lo estoy aquí en la calle No molesta, es que me espanto Parece competencia La mierda subió de precio Les gustó mucho tu esencia No creo que lo comprendes Aquí hay gente caminando Artistas con las tiernas lentes Ya no sé qué hacer Para entender Qué estás diciendo No No hablas tanto Estoy sentado aquí que me canso Si me quedo aquí no descanso Estoy sick, no me lo digas Estoy sick, no me lo digas Estoy sentado aquí que me canso No caes aquí, no hay espacio Qué bien, no me lo digas Muy bien, no me lo pidas Estoy sentado aquí que me canso Para dónde vamos No tengo señal Ni siquiera tengo saldo No, no me lo digas Gracias.